Estamos en bebida, andamos en malo coro Tu y tus amigas, yo con mi combo Estamos en bebida, andamos en malo coro En malo coro, andamos en malo coro En malo coro, andamos en malo coro Andamos en coro, 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 coro Andamos en malo coro, coro, coro Coro está muy malo coro, ella no anda en 70 Buenas noches Saludos LVDR, en este video voy a hablar acerca del marido que le quiere meter ahora a Alexandra Y vamos a ver las fotos de este supuesto maridito de Alexandra Quien realmente es y de donde procede También vamos a ver el que si se dice que es el novio de Alexandra El papi chulo como dijo DJ Topo Vamos a conocer al papi chulo de Alexandra Que supuestamente vive en Miami Dicen que es Bad Bunny pero también dicen que es el manager O uno de los empresarios relacionados a la carrera de Bad Bunny Baby En este video también quiero comentar acerca de una denuncia que me llegó De algunos seguidores del Alfa Quienes pronostican un plan para que el artista, el Alfa, el jefe Deje de ser el artista número uno en República Dominicana Según ellos es un plan para derrocar al líder del movimiento urbano En lo musical Pero recuerda antes de empezar con el video te voy a pedir como siempre Que te suscribas a este canal Que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios Deje tu opinión acerca de este video Y como siempre ve a Instagram a UrbanoDR Y danos a seguir Iniciamos En la noche de ayer Alexandra compartió con algunos amigos en un lugar de Santo Domingo No sé en qué lugar exacto estaba Alexandra Y ahí se encontró con Hernán Richard Richard Hernández Richard Hernández conocido en el Bajo Mundo como Babidi Es un periodista de un cronista de arte Este sujeto tiene unos años ya en el medio artístico Es un profesional muy bueno Que ha tenido sí sus diferencias Por ejemplo en el Bajo Mundo le conocemos como Babidi Por alguna razón física le decimos Babidi Ustedes saben de Dragon Ball Babidi Entonces Este joven profesional Richard Hernández es muy amigo de Alexandra Y le propuso una entrevista para más VIP Uno de los medios donde Richard trabaja ¿Qué ocurre? Que muchas páginas empezaron a compartir La foto de Alexandra junto a Richard Empezaron a decir Que este es el nuevo novio de Alexandra Que Alexandra es Richard Y miren mi gente No es por nada Pero según tengo conocimiento Richard es del coro de los Sobateta Sí, es el coro Sobateta Miren a Richard ahí con Harry Ramírez Podemos ver a Richard aquí con Vamos a ver Con Gary Bueno, con diferentes personajes del mundo gay De República Dominicana Entonces fue la necesidad ahora de decir Que Alexandra está sosteniendo una relación con Richard Cuando todos conocemos a Richard Y es un tipo del mundo gay Totalmente Ahora sí vamos a ver A el joven llamado Noah Hassat Que es el puertorriqueño Que han estado vinculando con Alexandra Este es Noah No puedo decir que sí que es el novio de Alexandra Mirenlo aquí Esta foto es de cuando estaba grabando el videoclip de la romana Con el alfa El tipo trabaja con Bad Bunny Tiene relaciones en rimas Es un tipo que tiene una trayectoria muy buena dentro del movimiento urbano Entonces no entiendo las razones por las cuales Quieren ahora decir que no Que ahora no es Noah Que ahora es Richard Richard es gay mi gente Este joven no es gay Tengo entendido de que no lo es Solo sé que trabaja con Bad Bunny Como ya he dicho anteriormente Y nada Vamos a ver Vamos a ver que otras cosas van a salir Respecto a Alexandra Y esto de De su supuesto romance Con un empresario También dijeron que es un artista Y ahora dicen que es Richard Por Dios Ahora vamos a hablar acerca De el mayor clásico El alfa Han dicho que el alfa Se prepara para tener que ver a tirarse con el mayor clásico Porque supuestamente el mayor clásico anda apretando los botones ¿Para qué? Para empezar una nueva guerra con el alfa El jefe Esto va a ser una guerra fría La cual se llevará Utilizando a personalidades que son contrarias al alfa O que en algún momento se hicieron contrarios al mayor clásico El mayor clásico utilizándolos en cierto modo Esto implicaría de que el alfa tenga que invertir más tiempo en República Dominicana Porque sin lugar a dudas El alfa ha tratado últimamente de que su carrera sea lo más internacional posible Sin embargo esto ha significado que el artista del alfa Se aleje un tanto del mercado dominicano Y que otros artistas Como en el caso de Rochi por ejemplo El mismo bullying 47 Se vayan apropiando de ese público El alfa va muy internacional Haciendo música muy buena Haciendo música con colores totalmente diferentes Me gustó mucho el tema de Jay Álvarez con el alfa Dicen que es di que Pal de velitas 2 Pero que importa Si es pal de velitas 2 Perfecto Excelente Excelente Me encantó ¿Cuál es el problema? Dígame ¿Cuál es el problema? El tema tiene casi 10 millones de visitas En poco menos de una semana Ya tiene 10 10 Bueno casi 10 millones de visitas El alfa en jefe Fitri Jay Álvarez Entonces el mayor clásico ayer hizo las paces Con el señor super nuevo Esto simboliza una unión que se esperaba El mayor clásico rompiendo barreras A nivel de unión A nivel de paz En República Dominicana También esperamos que con el mismo alfa se logre Pero según lo que vemos actualmente Lo que pronosticamos Es que no Es que una unión con el alfa Para el mayor clásico No se debería dar Porque ambos artistas Se tienen que frontear de nuevo Tienen que frontear Tienen que tirarse de nuevo ¿Para qué? Para que el mayor clásico No desaparezca Del mapa Del movimiento urbano dominicano Y esto creo yo Que influenció mucho A que el mayor clásico Vaya bajándolo un poco Cuando el alfa decidió Convertirse En un artista internacional Digo convertirse Porque fue una decisión Que el alfa tomó No fue algo que nació De buenas a primeras El alfa cuando grabó Con Bad Bunny De Maga Gigi Gogu Él supo muy bien Lo que buscaba Y lo logró Así que vamos a esperar De que esto siga fluyendo Y ver que tanto nosotros Los seguidores De la música urbana dominicana Nos podemos beneficiar Ya que de todo esto Siempre hay algo positivo Y es que el movimiento Se mantiene activo El movimiento urbano Cuando está tranquilo La gente no está en eso Dense cuenta De cuando Lo de David Ortiz Cuando lo de Mozart la para Y Daliza Y Alexandra Que la gente no estaba En música urbana Y si Fue así Ahora volvimos de nuevo Porque el mayor Calentó la avenida Con Versace Remix Pero los artistas No estaban haciendo Mucha cosa O mejor dicho El hecho De que estemos Todos pendientes De lo de David Ortiz Que lo de Mozart la para Y Daliza Esto envolvió En una funda Al movimiento urbano dominicano Y evitó De que muchísimas noticias Que si pudimos dar No las diéramos Porque estábamos pendientes A otros asuntos Quiero agregar Algo que Me llegó a la mente Ahora mismo Y si el medio clásico Está preparando Un Dream Team Para que En una canción Todos le tiren al alfa ¿Creen ustedes Que esto es lo que se anda Planificando por ahí Y no es un grupo de tontos Y que no Que unión Que te lo otro Y lo que se está preparando Es una tiradera Fulminante Para el jefe Del movimiento Esto lo digo Porque Según Algunos mensajes Que he recibido Fanáticos del alfa Están preocupados Y creo que Están preocupados Porque hay Algo que quizás Al alfa Le ocurra Sin él darse cuenta Que es cuando tú Abandonas tu mercado Las personas Que te posicionaron También se alejan de ti Es algo sencillo Lo han pasado Muchos artistas Que se van de gira Que se van para Europa O para Estados Unidos Y cuando regresan al país Tienen un grupo de DJs De promotores De DJ De personas Empresarios Que dieron el apoyo Y ven que el artista Viene muy floreciente Económicamente Y que el artista No quiere poner Pues ahí mismo Se la hacen El mes pasado Vi a un alfa Reunidos con las asociaciones De DJ Y esto Me puede a mí Tranquilizar un poco De que los DJs Por ejemplo Los van a tomar Ningún tipo de acción En contra del jefe Del movimiento El alfa El alfa En una situación Muy buena internacional Pero peligrando Un tanto Su mercado dominicano Y esto Podría ocasionarle Problemas Al jefe Pero nada Voy a dejar el video Hasta aquí Te voy a pedir Como siempre Que te suscribas A este canal Que des me gusta Y que vayas a la caja De comentarios De tu opinión Acerca de este video Y como siempre Ve a Instagram Es importante que lo hagas Y nos des Y nos des A seguir Hasta la próxima Al mayor Decir Que es el marido De mi mujer No Eso fue demasiado En realidad El hecho De mencionar Varias veces A su mujer Pudo crear Esa atmósfera De que el lío Era de faldas Pero no Lo que si sabemos Como influencia Musical Es que el lío Fue por chismes Entre equipos De trabajos Y que el mayor Utilizando un método Para consagrar Su carrera Tirándole A un artista Estable Como el alfa Llevó A esto Al igual Que el incluir Al super nuevo En su equipo Para mi Estas cosas Le dolieron Porque recuerden En el movimiento urbano Los rangos Se respetan Y el alfa Era un artista Estable Cuando el mayor Empezó a darse A conocer Voy a hacer Ahora mi comentario Acerca de No de esto Sino de la unión Del alfa Y el mayor clásico Una posible unión Que se acerca Tras ver al super nuevo Reconciliarse Con el artista Urbano Mayor clásico Yo creo que Dígame Pienso que Este video Es una primera etapa En malo Coro Andamos en malo Coro 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 Andamos en malo Coro 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 Andamos en malo Coro Ella no anda en 70 Se desplaza en una yipeta Cantan con un combo